Hoy quiero hacerte una invitación para que nos ayudes a construir una sociedad más sostenible. Apoyando la educación inclusiva y de calidad. Asegurando la salud a ti y a todos los demás. Proteger a la primera infancia. Promoviendo las empresas independientes. Respaldar la igualdad de género. Usando bicicleta. Cultivar huertos. No usar bolsas plásticas. Sembrar un árbol. Cuidar a tus mascotas. No botar basura al suelo. Reutilizar los materiales. Velando por la equidad. Tolerando las ideas de los demás. Te invito a respetarte a ti y a los demás. Saludar cuando llegues a algún lugar. Exigiendo dignidad y respeto al trabajo. Actuar con honestidad. Diciendo no a la violencia. Te invito a agradecer a los demás lo que hacen por ti. Te invito a apoyar las alianzas mundiales o locales. El desarrollo depende de todos.